El hermano mayor de la columna, José Manuel Calvo, junto a otros miembros de la cofradía, se ha reunido con el alcalde José Ignacio Landaluz y el concejal Jacinto Muñoz para presentar la Eucaristía con la que la hermandad celebrará el 250 aniversario de la reconstrucción de la Capilla de Europa. Tendrá lugar el próximo día 11 de octubre a las 7 de la tarde en el exterior de la capilla, donde se montará un altar para la misa que oficiará el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boic. El viernes, día 11 de octubre, una misa solemne con presencia de los obispos de Cádiz y también hemos cursado una invitación al obispo de Ceuta de Gibraltar. No nos ha contestado todavía, pero teniendo en cuenta que la capilla fue el primer edificio que se construyó en Algeciras y que tiene tanta vinculación con la Virgen de Europa, con la de Gibraltar, pues lo hemos invitado y a ver si tenemos suerte y viene. Entonces hemos venido a invitar al alcalde como representante de la ciudad y como hermano mayor honorario, que es la corporación, para el acto y que nos acompañe en ese día tan importante para nosotros. Además, actualmente la hermandad se encuentra celebrando la festividad de la Virgen del Rosario de Europa, que culminará con la tradicional salida procesional de la imagen por las calles de Algeciras. La procesión, prevista en un principio para el 4 de octubre, será finalmente el día 11 a las 9 de la noche y tras la Eucaristía conmemorativa del aniversario de la capilla. Ambas celebraciones, por tanto, se unen en la misma jornada. Desde la hermandad agradecen la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Algeciras para festejar esta efeméride, a la que el consistorio ya dedicó el alumbrado extraordinario de Navidad en la Plaza Alta.